Salías del templo un día, llorona, cuando al pasado yo te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasado yo te vi Hermoso y piel llevabas, llorona que la Virgen te creí Hermoso y piel llevabas, llorona que la Virgen te creí Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio Ay de mí